¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vamos a comentar la habilidad del nuevo operador que vendrá para esta temporada 2 de este año 7 Sí, se ha filtrado la habilidad ya del nuevo personaje que vamos a tener para esta segunda temporada de este año 7 Tengo que decir que ya la he visto y la verdad que me parece bastante, bastante rara ¿Por qué? Sobre todo por lo que es el LL6, ¿no? Ahora vais a entender a lo que me refiero, pero antes de empezar con el vídeo comentaros De que un like, una suscripción, se agradece muchísimo Si os siguen gustando los vídeos de filtraciones, pues apoyadlo con un fuerte me gusta y una buena suscripción Que a mí, pues la verdad que me viene bastante, bastante bien También, abajo en los comentarios, comentadme también vuestro punto de vista, vuestra opinión Acerca de la habilidad de este personaje que no se sabe si será, o lo más seguro es que se haya filtrado Y yo no lo haya visto, pero de momento yo no sé si será atacante o defensor llamado Saints No sé si será atacante o defensor, pero ya sabemos la habilidad de este operador de esta segunda temporada de este año 7 Primero, vemos la habilidad, que es un vídeo muy cortito Y luego la comentamos, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver este vídeo muy cortito de Zero Bite, vamos allá ¿Vale? Saca como un aparato, lo tira por el suelo, empieza a rodar y despliega como un humo, ¿no? Como una barricada de humo, que en este caso lo que hace es impedirte ver al otro lado Y luego, al tiempo, se destruye Bueno, porque he comentado antes de que no, nunca, 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 nunca ponía una habilidad de este estilo en R6 Pues la verdad me recuerda sobre todo esta habilidad, me recuerda sobre todo al Valorant, ¿no? En Valorant hay muchos personajes que hacen este tipo de utilidad con su habilidad Y, bueno, principalmente lo que consiste de esto es en lo que os he comentado Básicamente, despliegas o tiras, mejor dicho, un aparato que empieza a rodar como una pelota Y por donde va pasando, suelta como una barricada de humo Que lo que hace es impedir ver a través de ella, ¿no? Una barricada de humo, ¿no? Una barricada de humo que luego se va con el tiempo Como bien estáis viendo aquí, se va destruyendo poco a poco Y esto, pues, lógicamente se usaría, pues, para pasar O para hacer un push bastante rápido y coger posición Para coger posiciones que los defensores no se esperen Y luego cuando se rompa este aparato, pues, lógicamente poder matarlo Sin que se lo espere Y ese tipo de cosas Aparte, lo que estamos viendo es un arma nueva Sí, un arma nueva que llegaría con este nuevo personaje Que ya enseñamos en su momento No sé si es como una SCAR 2.0 Son dos armas nuevas que comentamos ya hace muchísimos meses En un vídeo que ahora mismo estaréis viendo en pantalla No sé si este arma será, pues, esa SCAR que comentamos O esa carabina Porque había también como una carabina tipo Jagger Bastante curiosa, ¿no? Que en este caso, pues, vemos que tiene la mira 2.5 Pero lo más curioso, lo más interesante es la habilidad La verdad ¿Te la puedo llegar a comprar? Sí ¿Me gusta? ¿Para R6? No No veo que sea algo que esté hecho para el R6 No me parece algo Sinceramente Mínimamente Que pegue con este juego ¿No? Esto, sinceramente, pues, lo veo más en el Valorant En el Fortnite Lo veo más Ese tipo de juegos Pero es como si tú Pones una habilidad de este estilo en el CSU Un shooter clásico Que tiene granada Humos Fuego Molotov Y ya está Y flash Ya está Y a pegarse de hostias A ver quién tiene mejor puntería Ya está Pues en este juego En R6 Me pasa más de lo mismo Y creo que esta habilidad Si la llegan a meter Sobra en el juego Creo que no pega absolutamente Absolutamente nada Esto, pues, pega más en juegos tipo Valorant En tipo Fortnite Ese tipo de juegos que No son Mínimamente realistas Como lo de ese R6 Que si empezamos ya Dentro Nos metemos mejor dicho En el debate Que si R6 es realista A día de hoy Lógicamente no lo es ¿No? Pero mantiene Lo mínimo de realismo ¿No? Una partida Atacantes contra defensores Clásica ¿No? Pues es como Si tú me metes esto No me termina de convencer ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no te lo termino de comprar La habilidad me gusta Es normalita Una habilidad sencilla Que lo más seguro Es que le saquemos mucho partido Este personaje Ahora pensándolo Supongo que será atacante Porque esta habilidad Pues como digo Yo la utilizaría Pues para Intentar Cortar Lo que es información O visión Mejor dicho De los defensores Y entrar A zonas donde Antes no podías hacerlo Sin un humo Sin un montaña Sin lo que sea Pues con este personaje Lógicamente lo puedes hacer Y que los defensores Pues lógicamente No se den cuenta ¿No? Como digo Pues también Como estamos acostumbrados A ver en otros juegos Esta habilidad Supongo que se podrá Traspasar En el sentido De que tú podrías tirar Un C4 A través de ella Como digo Es una barrera Un humo Que se rompe Con el tiempo Y que nosotros Podemos pasar por ella Fácilmente Lo único que estamos viendo Es que te Quita visión Quita nubla Visión En este caso Yo creo Que para los defensores Lógicamente Está hecha Esta habilidad Para hacerle counters A lo que son Los defensores Como tal ¿No? Bueno Os voy a enseñar Básicamente A lo que me refiero Con el tema de valor Antital Porque ya hace unos meses Fijaos Hace unas veces El 21 de febrero El 21 de febrero Estamos a marzo El 21 de febrero Otra cuenta en twitter De otro filtrador Bastante fiable Lo comentó Y esta es por ejemplo La habilidad Que estamos acostumbrados A ver en Viper En Valorant ¿No? Y tío Es como que Bueno Es exactamente lo mismo ¿No? Es una barrera Un humo ¿Vale? Que lo que hace Es nublar En este caso Quitar visión A los atacantes A los defensores Que estén defendiendo Un punto Y que En este caso Los atacantes Pues puedan Pusear zonas Fácilmente Este humo Se puede atravesar Este humo Se puede atravesar Con granadas Con molotov Se puede hacer Cualquier cosa Pero lo importante Es que para hacer Puseos de bombas O lo que sea Pues viene bastante Bastante bien Pero tío Vuelvo a repetir Lo de antes Creo que es una habilidad Chavales Creo que es una habilidad Que no pega Ni con un palo En R6 La verdad Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Pero creo que es una habilidad Que no pega No pega en R6 No me parece una habilidad Acorde A lo que es a día de hoy R6 Y a lo que son A día de hoy Varias habilidades Dentro del juego Que se utilizaría Y que bueno Le sacaríamos partido Como atacantes Por supuesto Pero es una habilidad De que si yo tengo que decir De que si la metemos o no Yo diría que no Y haría otra cosa Más Diferente Muy diferente Y voy a decir Más original Porque esto Al fin y al cabo Se lo han copiado De juegos que ya lo tienen ¿No? Y que como digo Pues en R6 Pueden llegar a pensar De que no está mal ¿No? Porque como digo Para hacer un pusheo De una bomba Para coger una posición Lo que sea Quieras o no Es una habilidad Entre comillas buena ¿No? No me termina de convencer Es una habilidad buena Es una habilidad que Repito Me gusta Pero no veo que pegue En R6 Como para ser Una habilidad De un nuevo personaje Para la temporada 2 De este año 7 Que si oye Que si lo acaba siendo Yo lo utilizaré Me gustará Y se podrán hacer cosas Bastante Bastante Guapas Pero como Nueva habilidad De ese punto Realista Pues no lo tiene Parece que estoy jugando Al Valorant La verdad Parece que estoy jugando Al Fortnite No sé Me recuerda a ese tipo De cosas ¿No? Pero bueno Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis La verdad Que está bastante Bastante Bien Información Bastante Bastante Fresca También tenemos Nuevo arma Con este personaje Ya confirmado Así que eso Pues también Mola bastante Como digo Supongo que serán Las dos armas Que comenté Hace unos cuantos meses O la escara O esa carabina Bastante Bastante Rara Y nada Espero que os Mola muchísimo Espero que os haya molado muchísimo Hoy vais a tener Más vídeos en el canal Así que todo el mundo Atento Activando la campanita Si no la tenéis Para que os llegue La anulización De todos los vídeos Sobre filtraciones Y sobre héroes 6 Que iréis subiendo Este fin de semana Y nada Nos vemos En la próxima Chao chao Adiós Adiós